Hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro Bienvenidos esta vez al buen Sky Niños de la Luz Voy a hacer, ya hice uno completito En el que esta desde Isla del Amanecer hasta esta parte En la que estamos ahora, con todos los mapitas Y ahí una guía Completa, pero también voy a hacer una en la que Este solo de isla, solo de bosque Solo de valle, solo de páramos y así Entonces voy a utilizar La misma partecita que voy a grabar ahorita Para todos y cada uno de ellos Así que Eso, espero que no me falte Ninguna parte, según yo, está 100% Completo, así que eso, espero que te sirva No te olvides dejar tu me gusta, tu comentario Y ahora si, a lo que venimos gente No te olvides que te sost engagede, soy voy a grabar siglas No te olvides de tu me stressede, socyo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que no me haya faltado ninguno. Si no, pues nos ponemos a chillar. Así que eso. Las tardes, las noches, las tardes, las noches hacemos cuando viene el viajero o nos ponemos a ir a Edén y cositas así. Si es que eres de los que juegas diferentes cositas, pues tú sí, tú sí puedes suscribirte. Entonces, eso, amiguitos. Espero que se haya entretenido y hasta la próxima, gente. Nos vemos. Adiós.